El aspecto del cabello influye en el estado de ánimo de 7 de cada 10 mujeres. Sí, sí. Sí, bueno, tú, Juana. Hola a todas, ¿cómo están? Bueno, pues sí, yo creo que sí, yo creo que me pasa a mí y nos pasa a prácticamente todas las mujeres, ¿no? Nos levantamos, tenemos el pelo feo y no tenemos ganas ni de salir de la casa. Por ejemplo, a mí me pasa todas las mañanas cuando, bueno, cuando amanezco con el pelo que no me gusta cómo lo llevo, me lo meto en un gorro, o me hago unas trenzas, o me hago un moño. Ayer justamente tenía un casting para una película y estaban buscando una mujer un poco sofisticada, una mujer, bueno, más normal, ¿no? Y yo esta mañana, ayer por la mañana dije, quiero llevar mi pelo normal, me ducho y así tal cual me voy. Hice mi prueba y al final después me vi ese pelo como apagado. Dice, no, yo me voy a la peluquería y me pongo guapo. O sea, que yo creo que esto nos pasa a todas, ¿no? No sé, ¿a vosotras pasa o no os pasa? Vale, pues nada, a vosotras chicas, en este punto estamos todas de acuerdo. Vamos a ver el siguiente. Mira, el 71% de las mujeres afirman que nunca salen de casa sin hacerse un último cheque. ¿Qué le hace también, muchachos? Bueno, o sea, yo creo que es así, ¿no? O las cruzas y tal, pero siempre tenemos nuestro momento ascensor que nos salga la vida. O sea, que mira con el espejo y dices, a ver cómo voy una o la gaya para arriba, al otro no sé, uuuh, qué mal. O de repente la pinta mal o la ves, pero yo sí, yo creo que casi todas nos tiramos el espejo. Y si no hay espejo en el asesor, el coche. O el asesor, como el teléfono lo que haga, te miras ahí como a ver cómo estáis. Yo esta mañana contaba con una compañera que en L'Oreal, en realidad, algunas veces está en las oficinas. Los ascensores, por supuesto, tienen su espejo, pero somos muy raros a poner pancartas. Nos encanta, ¿no? Encarta el vive, para que todo el mundo que tiene ascensor lo vea, pero la palcaza tapa el espejo. Nosotros estamos todas así como en el busco de agua al canto. Lo absurdo. Esta es divertida. A ver, el 63% de las mujeres esquivaría a su ex si tienen el pelo hecho un desastre. De a mí me cae muy lejos todo eso. Pero bueno, sí, sí, me la va a ti. Bueno, yo creo que no un ex, sino cualquier persona que lo que haga. Cuando no estamos perfectas, es como que giramos y nos vamos para otro camino para que no nos vean, ¿no? A mí me pasa. Ahora confieso que soy de las que giraría. Justo hoy. Vamos a pillar. No, 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 no. La verdad es que no estás guapísima. Es como que te quieres disgustar. Voy a dar alguna, ¿vale? Vamos a hacer una prueba en la sala y la que se sienta identificada que levante también la mano, ¿vale? Venga. El 83% de las mujeres consideran que su pelo es una parte importante de su seña de identidad. Bueno, yo desde luego, o sea, yo siempre he sido una modelo rubia con el pelo largo. Y si en alguna ocasión que la hubo, me lo corté, yo me lo corté, bueno, sí, todo el mundo decía, sí, sí, está muy guapa, pero ¿cuándo se lo vuelve a dejar largo? Es decir, realmente soy así, esa es mi seña de identidad, es con lo que yo trabajo, el físico, y se me identifica así, así lo quieren los clientes, lo quieren el público. Así que sí, hay que cuidarlo, ¿verdad? Es que al 80% le pasa a mí. Pero, exacto, no sé, la experiencia nos pasa nada, sincero. Muchas gracias. Ahora, aparte de la respuesta, a mí me gustaría un poco, bueno, compartir con ellas, ¿no?, cómo ha sido la experiencia. Gracias.